Bueno, es así. En Mendoza estamos en una situación, como lo hemos dicho y lo venimos diciendo, de circulación viral. Están aumentando los casos y esto habla de que en la provincia de Mendoza circula el virus, fundamentalmente en algunos conglomerados o en algunas zonas de la ciudad de Mendoza en donde hay más casos. El hecho de que haya circulación viral es una cuestión en la que todos tenemos que verlo, entenderlo, y es así como se da. El concepto científico de transmisión comunitaria sostenida es una definición epidemiológica que sí se da con el Ministerio de Salud de la Nación y en función de un análisis sistemático de la situación comunitaria de Mendoza. ¿Esto qué significa? Si se da por conglomerados, si hay casos aislados, si los conglomerados entre sí, y para aclararle a todos qué significa conglomerados, es que es un conjunto de personas que se pueden asociar en tiempo y en espacio, eso es un conglomerado, ¿sí? A nosotros los contagios y gran parte de los contagios se nos han dado por conglomerados. Estos conglomerados han estado asociados a personal de la salud, también han estado asociados a espacios de trabajo, a lugares comunitarios en donde también ha pasado que familias se han contagiado y gran parte de estos casos constituyen grupos familiares. Entonces, la realidad de la provincia es que tenemos casos asociados a conglomerados, pero también tenemos algunos casos sin nexo o con un nexo que nos cuesta más explicar. Entonces, cuando se... ¿De la última parte? Sí, sí, pero eso es que en realidad ese parte es de anoche y no significa que no tengan nexo. Cuando nosotros decimos que el nexo está en investigación es porque los estamos investigando, no se puede de un momento a otro establecer si la persona tiene o no el nexo. Entonces, distinto es en investigación a no tener nexo. Cuando no se tiene nexo es porque se ha hecho una investigación epidemiológica y se ha cerrado no encontrando el nexo. Ministra, déjeme preguntarle esto. Frente a esta situación entiendo que están con los epidemiólogos que ustedes consultan, el gobierno viendo la posibilidad de retroceder a alguna fase o en algunas cosas y me va a decir en cuál y si los intendentes están pidiendo eso, que es lo que nosotros vemos que muchos están pidiendo volver para atrás. Bien. Ahora le termino la idea y le contesto esto que usted me dijo. La definición científica epidemiológica de la transmisión comunitaria sostenida es algo que se define con evidencia científica y en conjunto con Nación y estamos en un proceso de evaluar la situación epidemiológica de Mendoza. Entonces, tenemos circulación del virus, estamos en una evaluación de la definición epidemiológica, están aumentando los casos asociados a conglomerados y con nexos. A partir de esto y contestando la pregunta que usted me hace, tenemos que entender que el virus está presente en los mendocinos y tenemos que entender que tenemos que empezar a vivir y que esto es una responsabilidad de todos, una responsabilidad de quienes gobiernan y una responsabilidad también de los ciudadanos. Entonces, con relación a volver hacia atrás, nosotros con el Comité Epidemiológico y con el Comité de Expertos que hemos formado en el Ministerio, le iremos asesorando al señor Gobernador cómo es la situación epidemiológica de la provincia para volver o no atrás en determinadas medidas, teniendo en cuenta que la vida de los mendocinos es transversal. Tiene que ver su empleo, su salud y también muchas variables de un delicado equilibrio entre tener empleo y también el aspecto sanitario. Entonces, en este sentido nosotros iremos avanzando, iremos evaluando desde un punto de vista también científico y con la respuesta que tenemos del sistema de salud, los consejos que como Comité Epidemiológico y las decisiones que se tomen desde la cartera de salud asesorándolo al Gobernador, se tomen para ver si se trata de o no volver para atrás. Esta es una decisión que tiene el señor Gobernador y la tomará. Algunos intendentes pedirán y se les escuchará, pero tiene que ver más con una situación local y una decisión local. Vamos a escuchar preguntas de Gisela y de Matías, por favor. Julián, no, es simplemente para la gente, ¿no? Para aclarárselo a la gente, porque la gente obviamente está leyendo de todo. Entonces, ya que tenemos la ministra, qué mejor que ella, que es la palabra oficial. Entonces, a ver, desde los medios de comunicación no hay transmisión comunitaria. Aún no se puede decir eso en Mendoza. Bueno, Gisela pregunta, para tenerlo claro nosotros como medio de comunicación. No hablamos de transmisión comunitaria hasta que el Gobierno Nacional diga que hay transmisión comunitaria. No hablamos de... el Gobierno Nacional establece distintos estatus epidemiológicos. Hay un estatus que es transmisión por conglomerado, que es lo que yo estoy explicando, y nexos aislados que no se le... perdón, casos aislados que no se le puede confirmar el nexo, y definitivamente la transmisión comunitaria sostenida. Esas son clasificaciones epidemiológicas que inclusive en la misma provincia de Mendoza podemos tener estos distintos estatus conviviendo entre sí. Lo importante de esto y lo que es importante transmitirle a todos los mendocinos es que la pandemia es un... la responsabilidad fundamental está en el Gobierno y en el Ministerio en los cuidados de la salud, ¿verdad? Pero que también queremos que entendamos que el virus está presente y mucho de lo que nosotros hagamos tiene que ver con la posibilidad de no contagiarnos nosotros y de no contagiar al otro y cuidar al otro, ya sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Esto es lo más importante, esta construcción, y no es delegar responsabilidad, sino es entender que el virus tiene un proceso y una forma de contagiarse. Entonces, es aquí en donde yo quiero hacer mucho hincapié y pedirle a todos que nos cuidemos. Y el Gobernador, en un verdaderamente equilibrio de proteger el empleo, de cuidar la economía del hogar con el aspecto sanitario, nos ha pedido que nos aislemos voluntariamente. Y en esto quiero hacer mucho hincapié. No salgamos si no es estrictamente necesario. No generemos actividades que pueden favorecer la cadena de contagios si no son estrictamente necesarias. Le hago una consulta al respecto, porque usted me dice no salir si es estrictamente necesario y tenemos muchas áreas del Gobierno y de las municipalidades trabajando y entendemos que están estudiando la posibilidad de ir cerrando algunas de esas áreas de que no haya tanta gente trabajando, sobre todo de la función pública. Exacto, estas son estrategias que se van tomando. Hoy por hoy, una de las cosas que ha dejado la pandemia es poder incluir otras formas de trabajo que son en distancia, teletrabajo. Entonces, bueno, en este sentido hay que ir trabajando para poder generar la posibilidad de que se junten lo menos posible.